Calviño pide comparecer de urgencia en el Congreso para avalar su gestión de los fondos europeos. Te contamos esta y otras noticias del día en Sumario de Tarde. Hoy es lunes, 18 de diciembre de 2023. La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, comparecerá esta semana en el Congreso de los Diputados para defender su gestión al frente de los fondos europeos, concretamente el cuarto informe de ejecución de las ayudas Next Generation. Fuentes parlamentarias y también de la propia vicepresidencia confirman a The Objective la presencia de Calviño en la comisión mixta para la Unión Europea, que tendrá lugar con carácter de urgencia, ya que esta cita no está recogida en la agenda de la semana. Hoy, además, en The Objective te contamos que el Partido Popular baraja la posibilidad de ofrecer a ciudadanos puestos en su lista para las elecciones europeas del 9 de junio, a cambio de que la formación naranja no se presente a dichos comicios, como hizo en las generales del 23J, según desvelan fuentes populares a The Objective. Por otro lado, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, llevará este martes al Consejo de Ministros el nombramiento de Susana Sumelzo, diputada del PSOE por Zaragoza, como nueva secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe. El área de cooperación internacional suele estar en manos del partido de turno cuando gobierna, pero la novedad en este caso es que Iberoamérica también vaya a estar dirigida por una parlamentaria del PSOE. Las fuentes consultadas por este diario han mostrado su sorpresa por la incorporación de Sumelzo al equipo de Álvarez y reconocen que no hay precedentes, al menos en este siglo, de un grado de politización en la cúpula de exteriores, como el que se va a empezar en esta legislatura. Para terminar, la Audiencia Nacional ha ordenado este lunes a Patrimonio Nacional que paralice las exhumaciones en marcha en el Valle de los Caídos. El juez ha admitido las medidas cautelarísimas solicitadas por abogados cristianos. El Gobierno presentará alegaciones porque entiende que no concurren los requisitos que aduce la denuncia. Tiene tres días para hacerlo. Lo dejamos aquí por hoy. Recuerda que tienes estas y otras muchas noticias siempre en abierto en TheObjective.com. Volvemos mañana. ¡Gracias!